Gracias, directo e indirecto hemos llegado hasta el Camal de Yerbateros en el Distrito de la Victoria, donde las actividades se vienen desarrollando con normalidad. La atención a los clientes y proveedores en este lugar no se han visto de momento afectadas, luego que se conociera que la abogada Liliana Humala se reunió el pasado 4 de septiembre con el entonces jefe de la 7ª Dirección Territorial de la Policía Nacional, General Raúl Salazar, para presuntamente coordinar y ejecutar el desalojo del Camal de Yerbateros y devolverle la administración a su patrocinado Giovanni Paredes. A esta hora del día no se registra mayor movimiento en cuanto al reforzamiento de la seguridad en este lugar ante alguna eventual acción por parte de la anterior administradora del negocio Blanca Paredes, tras conocerse de la reunión sostenida entre la prima del presidente de la República, Ollantumala Tazo, con el ahora director general de la Policía Nacional. Esta es pues la información que podemos alcanzar a esta hora del día desde el Camal de Yerbateros, ubicado en el distrito de La Victoria. Directo en directo, RPP Noticias.